It's a V Y hola Ay Dios mio belgito Por ese juego que me da tanto miedo la tortura Ah, ah, ah Quizás nunca les había contado Pero antes yo era un mega amante de los videojuegos Con pictures en serio Play a mi vida Ah, 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 ah Ahora, quizás ya me paso la locura Pero no se los niego Que aún hay días en los que me gusta estar a solas con... No, no pienso en abrir un canal de videojuegos, no Pero tampoco pienso dejarlos con las ganas de verme haciendo un gaming Por alguna razón muchos de ustedes me han pedido esto, así que Con mucho amor Este día voy a jugar por ustedes, compadre A ver, compadre Voy a comenzar esta aventura del gaming Con un clásico de la industria Nada más y nada menos que el juego más difícil del mundo También conocido como The World's Hardest Game A ver, a ver, Play Game, DSL Aquí están las indicaciones que no me importan porque Yo soy de esas personas que le gusta aprender en el proceso del juego Quizás por eso es que pierdo siempre, pero... A ver, ¿qué tenemos aquí? Este güeyito tiene una canción como para ponerse... A ver, yo soy ese cuadrito rojo, hermoso, intenso, alegre Que ven moviéndose en ese jardín verde precioso, encantador Y tengo que llegar al otro jardín donde hay un palo de mango oculto Entonces tengo que esquivar a esas bolitas azules Hasta donde... Eso fue práctica Les voy a confesar dos cosas con PaintShot La primera es que sí estuve practicando un poco antes de comenzar a grabar este video Porque quería que, o sea, ustedes pensaran que yo soy un super experto Sí, practiqué un poco Y la segunda es que tengo que admitir que admiro a la gente que hace gaming Porque hablar y jugar a la vez es más difícil de lo que parece Y cuesta... Si paso este nivel para mí es suficiente victoria Vamos, rojito Esto es trabajo en equipo, amiguito Vamos Tu hermosa cuadrosidad con mi increíble habilidad Esta es, rojito Esta es Vamos Ven, ven Nadie nos detiene Nadie nos... Yo no sé, pero a mí me funciona decirme a mí mismo que puedo hacerlo para hacer la cosa Esto merece una aceleración Bueno, ya veamos el segundo nivel, no puede estar tan malo Eh... Ah, me acabo de acordar que tengo Play ¡Cara con PaintShot! ¡Stele la pantalla! Este es uno de mis juegos favoritos en el Play Y se llama Little Big Planet Lógico, me gusta porque tiene la palabra Little en su nombre Como todo buen gamer, voy a contestar sus preguntas mientras juego esta hermosidad ¿Por qué en tu canal se usa mucho el mostacho? Quiero decir, ¿qué es lo que representa? ¡Hola, Edson! Muchas gracias por tu pregunta, viejo Fíjate que yo uso un bigote porque cuando yo estaba diseñando mi loguito de Little Viejo Lo primero que se me venía a la mente cuando pensaba en viejo era un bigote O sea, en realidad no tiene un significado muy profundo de nada por el estilo, pero... Sí, y también que estaba de moda un poco el bigote en ese entonces La de niñas usaba un montón de cadenas con bigotes, pulseras Y pues, como muchos de ustedes sabrán, mis primeros bigotes parecían alas Y muchos me decían ¡Ay, ¿por qué tenés una? ¡Pues pídelo! Ya no puedo seguir con esto, suficiente falsedad En realidad mis audífonos ni siquiera están conectados a nada Mi control está apagado Según ustedes puedo concentrarme en contestar sus preguntas y jugar así de bien a la vez Yo no puedo seguir fingiendo Y para terminar ese día histórico que jamás se va a repetir ¡Voy a jugar Geometry Dash! No sé para qué lo enseño, si lo pueden ver en la pantalla, pero... Siempre me había llamado la atención y nunca lo había descargado, así que... ¡Aprovechando la ocasión! A ver, se muere el nivel más difícil de usarlo ¡Finger Dash! ¡Facilito! ¡Ve, pa! ¡Ay! ¡Credito, ahí va! Mejor voy a borrar esa parte cuando edite el video A ver, comencemos con el primer nivel, vaya ¡Oh! ¡Bien! ¡A ver! ¡Sí, qué destreza! ¡Cuadrín Junior! Este es el mejor amigo del otro cuadro rojo ¡Oh! Me, nunca había llegado tan lejos De hecho... ¡Oh! ¡Ja, ja! Esta es como la segunda vez que... ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Voy a llegar! ¡Hombre! ¡Una masacre de cuadritos más tarde! ¡Oh! ¡Ya llegué a algo más! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo se juega? Hay una nave Y puedo... Tengo... ¡Oh! ¡Ay! ¡Me tengo que mantener el aire balanceado! ¡Ay! No sé, esto está más fácil Pérense... ¡No! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Oh! ¡Mamacilla! ¡Mamacilla! ¿Qué estoy diciendo? ¡Oh! 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 ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Va alto! ¿Qué tengo que hacer? ¡¿Qué?! Con Patriots antes de irme volando por el universo Quiero invitarlos a un evento que mis amigos de Coca-Cola están preparando en El Salvador Tómate la ciudad fest Va a haber videojuegos, fútbol, go-kart Go-kart, compadriot, go-kart Si van, por favor manejen uno por mí Y ahí me mandan una foto y me cuentan cómo se sienten, que sea Aprovechen ese evento, va a estar súper bueno Tómate la ciudad fest, va a ser este sábado 29 de abril A las 12 del mediodía en Cifco Y por si tienen alguna duda, en la descripción de este video les dejo toda la información que necesitan Siempre cae bien un poco de buena diversión Los quiero, compadriot, nos vemos en la próxima